No te escondes Y deja de mirar, igual que un niño Me parece que ya es hora de que hablemos, tú y yo Hay alguien por ahí, diciendo cosas Diciendo que te deje el paso libre que tú pasas ya de mí Pues bien, dímelo tú, de cara a cara Yo haré lo que haga falta porque seas feliz Vamos, dímelo ya, la verdad es la verdad Quiera o no quiera Porque yo estoy dispuesta a luchar Como una fiera Vamos, dímelo ya, la verdad es la verdad Seré voliente Si quieres que luche por ti A muerte Acércate a la luz Que quiero verte No finges, no te escondes, no te escapes, no disimules Es amor Y deja de mirar Igual que un niño Es preciso que tengamos dos palabras Los dos Y harté de repetir Que tú eras mío Que a mí me resbalaban las mentiras que te dejaran vivir Que tú eras para mí Lo más sagrado Y aunque no fueras perfecto yo te acepto Así Vamos, dímelo ya, la verdad es la verdad Quiera o no quiera Porque yo estoy dispuesta a luchar Como una fiera Vamos, dímelo ya, la verdad es la verdad Quiera o no quiera Porque yo estoy dispuesta a luchar Contra quien sea Vamos, dímelo ya, la verdad es la verdad Seré valiente Si quieres que luche por ti A muerte A muerte A muerte Gracias por ver el video